Buenos días. Bueno, primero a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Les comento que recibí al presidente electo de Guatemala, en donde acordamos tres cosas. La revisión del tema fronterizo, cooperación para el desarrollo, el tema migratorio, para analizarlo desde un punto de vista político y social, y no criminal. Y el tema de cooperación económica a través de acuerdos comerciales. Él tomará posición el 14 de enero y está en un proceso de revisión de estos tres temas que, como Senado de la República, nos compete analizar. Es un país que está a punto de convertirse en tercer país seguro. Y obviamente nosotros le expresamos que hay un rechazo unánime del Senado de la República de que México se pueda convertir en tercer país seguro, que eso no pasará en el Senado de la República, porque es quien resuelve en definitiva el acuerdo migratorio o este acuerdo internacional sobre migración. Es una reunión de intercambio y de cooperación. Les comento, por otro lado, que tenemos ya definidas las cuatro comparecencias primeras. La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, estará el 24 de septiembre. Todas van a ser a las 11 de la mañana. Al pleno, estos cuatro son al pleno. El secretario de Relaciones Exteriores, el primero de octubre. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el 3 de octubre. Y la secretaria de Bienestar, el 10 de octubre. Es decir, política interior, política exterior, política económica y política social. Al mismo tiempo, estamos revisando los otros cinco integrantes del gabinete que acudirán en comisiones. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Bienestar. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Bienestar. La secretaria de la Función Pública. El secretario de Comunicaciones y Transportes. El secretario de Sedatu, creo. Son cinco los secretarios. También vamos a revisar estas dos sesiones, mañana y pasado. Solo glosa del informe. Son dos rondas en la tradición, en la tradición de menos a más. Dos rondas de política interior, dos rondas de política exterior, dos rondas de política económica y dos rondas de política social. También les comento que llegó la ley, iniciativa de la ley de amnistía y que la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados. Estamos revisándola, no queremos adelantar a vísperas y vamos a esperar que la Cámara de Diputados discuta y en su caso apruebe esta ley de amnistía que ha enviado el Ejecutivo y que, según sé, es para la gente humilde, que no tuvo una defensa jurídica adecuada y que no se trata de delitos graves. Estamos revisándola, no podría todavía adelantarles porque apenas el fin de semana se envió como Cámara de Origen y también a la Cámara de Diputados. Creo que estas semanas también les adelanto que habremos de iniciar la discusión de los dos temas fundamentales que están pendientes desde la agenda pasada de hace un año, revocación de mandato y consulta popular. Ambos temas empiezan esta semana en la discusión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Esta semana empieza. Podríamos sacarla en diez días sin saber si será o no aprobada. Simplemente vamos a tratar de llegar a un acuerdo en la fecha, que no sea el primero de julio, sino que sea cuatro meses después de la elección o cumplidos tres años del ejercicio de la función pública del Ejecutivo. Y la otra que ellos quisieran que se moviera es que no solicite el Ejecutivo la revocación, sino que sean colectivos o ciudadanos reuniendo un porcentaje del padrón electoral o del censo de ciudadanos. Estos son los dos temas que están en discusión y que esta semana vamos a discutir. Hay otro tema clave que va avanzado y que seguramente la primera semana de octubre, primera o segunda estaremos pensando aprobar, si así sucede, la de cannabis, la ley reglamentaria para el uso de la cannabis para fines terapéuticos. La despenalización. Estamos en ese proceso, en este momento, en parlamento abierto y quisiéramos terminarlo entre la primera y la segunda semana de octubre para enviarse a la Cámara de Diputados. Estamos a la espera, como ustedes lo saben, de las leyes reglamentarias de reforma educativa. Son cuatro leyes, cinco leyes, pero dos de ellas podrían esperar, que son la Ley de Educación Superior y la Ley de Ciencia y Tecnología. Ciencia, tecnología e innovación pudieran esperar. Y aquí en la Cámara estamos esperando la de la reforma constitucional que eleva a rango supremo la prohibición de condonar impuestos. Esa viene también, estamos esperando, una iniciativa de cambio del instituto, instituto, el nombre del instituto de administración de bienes asegurados por el del instituto de regresarle, devolverle al pueblo lo robado. Esa es la única modificación que tendría esa ley. Y nos falta también el paquete de leyes de bienestar. Recuerden que se ha anunciado la supresión del seguro popular y modificaciones a la ley de salud y este nuevo instituto denominado Instituto para el Bienestar. También falta ese paquete que la Cámara de Orígenes, Cámara de Diputados. Es decir, nosotros tenemos algunas otras, pero ya estamos prácticamente sacando esta primera etapa de la agenda prioritaria que nos propusimos. Tenemos una carga de trabajo extraordinaria. Nombramiento de la Judicatura. Tenemos dos consejeros de la Judicatura y tenemos la elección o designación de los magistrados de los tribunales electorales, creo que en 17 estados del país, veintitantos magistrados. Y tenemos tribunales administrativos, magistrados y tribunales agrarios. Tenemos la comisión, hoy me reuní temprano con el presidente nacional de la Comisión de Derechos Humanos, muy temprano, para ir revisando todo el proceso del cual ya se dio cuenta el Pleno, de la activación de todo el mecanismo para que podamos esta semana o en los próximos días emitir la convocatoria para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y también del Instituto Nacional de Información Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo Consultivo. Es decir, tenemos aproximadamente 90 nombramientos pendientes por resolver en la Cámara de Senadores. Más de 90 nombramientos que esperamos poderlos procesar en los próximos días. Es una agenda de 11 puntos prioritarios, pero no se detiene a esos 11 puntos. Cada grupo parlamentario tiene una agenda y estamos intentando en los próximos días hacer una sola agenda en la Junta de Comisión Política para poder enviarla a todos los senadores y senadoras y en ese sentido sacar adelante la agenda prioritaria, la agenda mínima en los próximos tres meses. Obviamente, gran parte del tiempo que este periodo lleva a cabo es precisamente el paquete económico, presupuesto y ley de ingresos. En la ley de ingresos, una de nuestras prioridades es grabar las plataformas digitales extranjeras. Queremos sacarlo también rápido. Espero ya esta semana se reúnan las comisiones para que pueda la ley de ingresos complementarse y actualizarse. Y espero que tengamos el respaldo del resto de los compañeros de otros grupos parlamentarios a los que ya se les corrió la atención de enviarles esta iniciativa que se presentó la semana pasada. Vamos a presentar otra iniciativa importante. Mañana, la de donación de órganos que ustedes ya la conocen y otra más de un registro de aquellos que otorgan poderes. que a través de este, poderes amplios, limitados, poderes para cobranzas, poderes amplios para representar a personas físicas o morales que actualmente se están a través de ellos cometiendo muchos fraudes y muchos problemas con escrituras y con actos públicos. Espero prepararla y tenerla para el próximo martes o jueves. Esos son los temas, más los que ustedes quieren que tocamos. Con mucho gusto, pero son los temas. La que más me interesa es la ley de amnistía, por su naturaleza. Tenemos muchos años que no se presenta una ley de amnistía. La última fue la de Chiapas, quizás sea la última, hace 20 años casi. No recuerdo, pero vamos a 25 años. Es la que vamos a revisar y tenemos reuniones con ellos y esperamos que la Cámara nos envíe también los proyectos que como Cámara de Origen está en este momento procesando. ¿Hay alguna pregunta ahí, Alberto? Grupo Reformación. Gracias. ¿Qué va a pasar con la iniciativa que anunció y presentó Salomón Jara en relación con la CNDH? ¿Se va a archivar para dar paso a la elección del Ombudsman o se procesaría antes de la elección del titular de la CNDH? Y la segunda cuestión, ¿qué va a pasar con la iniciativa que anunciaron Germán, Cruz, Cruz Pérez y Rocha en relación para acortar los periodos de los magistrados electorales? Bien, en la primera, Mayolo, se ha iniciado ya la activación formal a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia para iniciar todo el proceso de elección del Ombudsman. Eso quiere decir que toda iniciativa en este momento se frena por razones formales y metodológicas para que no afecte todo el proceso de elección. O sea, simplemente se aplaza, se prioriza la elección del Ombudsman para este fin. Entonces, hoy yo hablé con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para varios temas, pero él está consciente de todo el proceso que se inicia. en buenos términos, en una amigable reunión. ¿Le dijo si te va a releír? Sí me dijo, pero no se los quiero comentar. Porque ese es un asunto de él, ¿no? Sí conversamos, pero es un asunto que él quiere en su momento anunciar y yo tengo el derecho y la obligación de respetar. Ahora, lo vi en una actitud institucional correcta, seria, consciente de este proceso, del inicio del proceso de elección. Y lo vi preocupado por tres temas que son del pasado, Ayotzinapa, donde me dice que tiene un informe de la comisión muy importante, de 1.200 páginas, el de Tlatlaya y obviamente el de estancias infantiles, donde me adelantó que el consejo iba a emitir una posición. Obviamente yo respeto la institución y la autonomía, pero fundamentalmente el acuerdo en donde coincidimos es subrayar y cuidar la autonomía, la independencia de este órgano autónomo que es fundamental para todo. Y yo coincido en reforzar, subrayar y fortalecer su autonomía y su independencia. Y el otro tema sobre la iniciativa mayolo que presentó Germán Martínez, Rocha y Cruz Pérez. Se va a reunir la comisión esta semana, es lo que procede. Yo les he planteado que lo discutamos en el grupo, no se ha discutido en el grupo, es una iniciativa que a juicio de ellos es restaurar el escalonamiento en el constituyente y en el espíritu legislativo operaba y cercenar el regalazo así denominado en su momento por la acuerdo de los partidos. y retornar la vida institucional y las etapas constitucionales. sin embargo les puedo decir con toda honestidad que no hemos conversado en el grupo. ¿Y el año antes de octubre? Antes de octubre antes de octubre porque recuerden que es el plazo para la salida de dos y los otros dos creo en dos años era el escalonamiento que la constitución y la ley preveían. Luego vino esta decisión incluso con discusiones de los propios partidarios de quienes impulsaron la reforma hubo oposición de algunos de ellos y en la corte dividido el voto cuando se interpuso la acción de inconstitucionalidad quedó seis y cinco discutible del punto de vista discutible que yo lo he asemejado ahora con la ley de Baja California la ley Bonilla porque lo que dijo la corte es que se respetaba la decisión del poder legislativo ellos no se iban a meter en la decisión del poder legislativo y si ya había hecho una cosa e hizo la otra posterior es un asunto del poder legislativo entonces Mayolo mañana creo que se reúne la comisión mañana o el miércoles el jueves para empezar a revisar la iniciativa y yo les puedo comentar la semana como está el ambiente no se intenta desestabilizar al tribunal creo que lo más conveniente es generar condiciones de estabilidad no se intenta tampoco presionar a los magistrados no se intenta vulnerar una institución yo incluso tengo en general una buena opinión del tribunal no es un asunto personal no es un asunto de venganza no tendríamos ninguna razón para hacerlo y no tendríamos ni siquiera hay ninguna razón es simplemente restaurar la constitucionalidad de los actos pero no se ha decidido por el grupo parlamentario es una ley reglamentaria y bastaría con tener mayoría para poder proceder pero vamos a hacerlo con mucha prudencia para que no se genere ningún proceso de confusión o menos duda o escepticismo o inestabilidad ¿alguna otra? Lefi si senador me llama mucho la atención esto que nos está diciendo de que van a tratar de procesar este tema con mucha prudencia porque yo el fin de semana hablé con algunos de los integrantes del grupo parlamentario de Morena y me decían que si había ya una convicción del grupo en el sentido de ir por revocación del mandato cannabis y lo de los magistrados sobre todo por la cercanía del tiempo entonces usted nos dice que todavía no es formalmente una posición del grupo y que lo van a hacer con mucho cuidado porque no quieren generar desestabilización ¿será que ya hablaron con los magistrados o qué pasó en este inter de incluso usted mismo en una conferencia aquí nos decía la convicción personal que tenía de que sí se tenía que mover a los magistrados ¿qué ha pasado? ¿ha habido cabildeos? ¿se han acercado a usted? no necesariamente los magistrados quizás especialistas quizás algunos integrantes del propio gobierno federal para pedirles que contengan un poco este tema si quisiera saber eso en particular otra cosa ¿cuáles fueron las tres que dice usted? ¿cuáles son las tres que dice usted? revocación magistrados y cannabis bueno que me decían que iban a estar antes del 15 de octubre pero bueno también le quiero preguntar senador ¿qué va a pasar o qué está pasando o ya nos olvidamos de su iniciativa sobre comisiones bancarias que también lo traen arrastrando desde hace un año prácticamente y preguntarle también senador estamos a unos días de que el senado se siente ya a decidir cómo va a elegir al próximo galardonado por la Belisario Domínguez usted el año pasado nos dijo que ya no iba a haber un asunto de cuotas y que ya no iba a haber un asunto de que como somos mayoría nosotros somos los únicos que podemos decidir quién va a ganarse la Belisario Domínguez ya tienen definidos los criterios cómo van a trabajar precisamente para que el galardonado surja realmente del consenso de los senadores de la república muchísimas gracias Sí, Leti mire los tres temas revocación cannabis y magistrados los dos primeros si hay una voluntad de sacarlo en la primera o la segunda semana de octubre incluso sin saber si logremos la mayoría calificada en el caso de revocación y consulta pero ya sacarlo en el caso de cannabis hay una voluntad manifiesta del grupo mayoritario de que sí vamos a apoyar la nueva legislación en materia de regulación del uso de cannabis y la de magistrados no hemos tenido ninguna presión de nadie al menos yo este fin de semana me la pasé sin presión estuve en el zócalo ayer estuve en el desfile pero no no ha habido nada este tema se lo digo cuando decían no se ha tocado en el grupo de verdad no se ha tocado a mí me lo plantearon los tres senadores no sé si ellos se habrán reunido que también es válido con alguien de la corte o magistrado no lo sé como autores de la iniciativa lo pueden hacer pero mañana tenemos reunión previa y en la tarde tenemos una reunión más este larga el grupo en donde vamos a tratar este tema del poder judicial concretamente del tribunal electoral y en efecto tenemos candidatos respetables hombres y mujeres para la medalla Belisario Domínguez uno de los criterios que estamos tomando si se entrega como es histórico y tradicional a una persona en vida o si se acepta como ha habido en una o dos excepciones post-morte en entregarla por el maestro Toledo y por otras personas que están planteando algún grupo de senadores entregársele también a cineastas del toro y algunos otros personajes que le leí la vez pasada creo que ya se cerró el plazo ya nada más son los que les dije y esta semana se reúne la comisión Belisario Domínguez para ir explorando yo tengo una reunión con los coordinadores este para revisar ese tema y el tema de las comparecencias y el tema de de la glosa aunque ya lo hice la semana pasada pero para ir precisando el método entonces yo espero que este fin de semana Leti ya tengamos a la persona que por consenso pueda ser desde nuestro punto de vista quien deba recibir a nombre del Senado este galardón que los hace merecedores por sus aportaciones a la humanidad y al pueblo de México no hay todavía nada no hay hoy se reúne la comisión mañana se reúne la comisión Belisario Domínguez para revisar todos los currículum y las propuestas hoy creo que más que nunca tenemos que tener mucho cuidado actuar con mucha serenidad y buen juicio para que quien merezca hay muchos mexicanos que lo merecen pero no equivocarnos la nominación pero yo creo que mañana pasado tendremos la posibilidad del acercamiento con los grupos parlamentarios y los senadores para sacar eso adelante Rubén Senador buenas tardes respecto a lo que comentaba Leti la iniciativa sobre tasas de interés me pasó ahorita se va a contesto comisiones comisiones y rápidamente hace rato el senador José Narro hablaba precisamente sobre los abusos de los bancos en las tasas de interés y decía que era conveniente hacer un parlamento abierto sobre el tema de los servicios financieros en lo de las comisiones Leti y usted déjenme decirles hay un avance que yo no he querido adelantar aunque avance y adelanto es lo mismo pero hay una plática con los sectores Hacienda Comisiones Bancaria Asesión Mexicana de Bancos Conducef en donde nos hemos puesto de acuerdo más o menos en unas 30 modificaciones artículos distintos para lograr la inclusión financiera y lograr mayores beneficios para los usuarios de la banca pero todavía a mí no o sea no me parece todavía suficiente como autor de la iniciativa por eso es que nos hemos tardado tengo una reunión esta semana próxima no esta la próxima semana definitiva o más definitiva para saber si podemos incluir otros temas que los tengo en la iniciativa pero si no si vamos a avanzar con estos también que bueno que me recuerdan también vamos a priorizar el tema de justicia ya hablé con el ministro de la corte Saldívar ministro presidente para reunirnos con la consejería jurídica con la fiscalía general y con los ministros de la corte para avanzar en una revisión integral del sistema de justicia que tiene que ver con la judicatura y su funcionamiento en los estados los consejos de la judicatura yo tengo una iniciativa sobre eso nepotismo remoción promoción castigos y sanciones y rotación de jueces y magistrados así como equidad y género o equidad de género en los nombramientos de juezas y de magistradas es un tema muy integral que sí que por cierto hay resistencias no, no déjenlo así pero sí es un tema que tenemos que modificar o sea yo sé que hay molestias pero hay que entrarle porque si no nunca le vamos a vamos a escucharlos hoy vi algunos desplegados normales pues pero la iniciativa está muy bien vean la la iniciativa de actuación de abogados y creo que a todos nos ayuda vamos a revisar todo este sistema de impartición de justicia de administración de justicia y de procuración de justicia yo creo que lo vamos a revisar vamos a iniciar todo el proceso hay como unas 20 iniciativas el próximo mes de octubre entonces eso se los adelanto porque es uno de los temas que en la agenda es prioritario y que la agenda de todos los partidos coincide entonces más o menos lo de comisiones yo espero tener una es que hay mucho trabajo pero espero tener una reunión la semana que entre con Asión Mexicana de Bancos con Ducef Hacienda y ya revisar ya tengo los 30 artículos ya los tengo pero desde mi punto de vista todavía falta más si no esto ya los pude haber sacado desde el periodo pasado pero estoy en espera de que haya más flexibilidad para tocar otros temas que me parecen sumamente importantes Paco gracias Y esta vinculación que hacen de pobreza, de mensaje, de violencia, de violencia, de violencia. Y esta vinculación que hacen de pobreza, de mensaje, de violencia, de violencia, de violencia. No, bueno, primero Paco, en la ley de amnistía sí tenemos que ser muy cuidadosos, coincido. Porque, por ejemplo, hay más de 3 mil mujeres procesadas por delitos contra la salud. Delitos que van desde posesión de droga hasta comercialización, venta o transporte o cultivo de droga. Y esas 3 mil mujeres que están procesadas, hay grupos de colectivos de mujeres que están presionando, justamente o no, por su liberación. Y estos primo delincuentes a los que tú te refieres, en efecto, sí beneficia en la iniciativa a aquellos que por primera vez delinquieron y que no tuvieron una defensa adecuada o recursos para pagar al abogado, aunque tenían el derecho de tener un abogado del Estado. Eso es lo que tenemos que revisar. Gracias, Mario Delgado, para hacerle ver mis comentarios antes de que nos las envíen. Y estamos a tiempo de no cometer errores y que no resulte contraproducente el propósito con los resultados concretos de la aplicación de la ley de amnistía. Conozco la ley, no quiero adelantarme porque todavía en las comisiones estoy seguro que se van a modificar algunos de los criterios para efecto de que no se genere esta percepción o incluso en el campo fáctico, el exceso que puedan representar mayor riesgo para la sociedad, la liberación de personas que no tienen debidamente comprobado su grado de peligrosidad o su grado de necesidad de incorporarse a la sociedad resocializándose. Todo esto es parte de lo que tenemos que comentar, no quiero adelantarme, la conozco, estoy revisándola, pero todavía estamos en primicias para… en la etapa original de la recepción de la ley que fue el 13 por la noche, el 12 o el 13, se mandó el 13 de septiembre a la Cámara de Diputados. Y apenas, creo que todavía no pueden turnarla porque no han tenido sesión, creo que todavía no hay… hasta mañana, aunque ya se anunció también bloqueo, ¿no? Entonces… No, no, dijo que no lo quiera. No, ¿dijo que dijo? Que iba a lezar a pasar. Ah, bueno, entonces ya nos… está bien. Entonces, yo te digo, la ley de amnistía, yo todavía creo que nos falta mucho por revisar, Paco. No, 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 no. Sí, el Ombudsman me platicó de estos tres casos, en un afán de auténtica preocupación, así lo noto. En el caso de Ayotzinapa, dijo yo, me dediqué durante un tiempo largo a hacer la investigación que está ahí, mil doscientas y tantas páginas de una investigación seria sobre lo que nosotros creemos pasó en Ayotzinapa, incluyendo esta línea de Huizuco y de los restos que se encontraron calcinados o semicalcinados de personas, que eran muchos más restos, habla de varios miles, que no concluyeron su análisis forense. Y me dijo, pero la comisión actuó, ahí está la investigación. Y lo de Tlatlaya, dice yo, mismo cuando vinculé a personal de la policía, tuve presiones, pero también está muy claro lo que hicimos. O sea, estos tres temas son los que nos detuvimos al análisis y me dice, en el caso de Tlatlaya también hicimos recomendaciones, investigaciones sobre lo que había sucedido en ese caso tan lamentable. Y dice lo de Ayotzinapa, no sabemos, pareciera ser que se va a reabrir el caso y parece que ya están en el proceso de investigación. De todos, de todos, es parte de la revisión. Sí, 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 por, no, pues él no está de acuerdo, obviamente, dice, creo que, este, porque el que vayan, se liberen por el debido proceso, no quiere decir que no sean responsables. Es un tema de fondo, eh, esto, que la puerta giratoria del proceso penal acusatorio ha generado este tipo de circunstancias. Por eso la revisión puntual de la que yo hablo es necesaria. Entonces, él dice, nosotros cumplimos, están los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos listos para presentarse y en los tres casos nosotros estamos muy tranquilos, en donde institucionalmente hicimos lo que era necesario hacer. Entonces, lo vi en ánimo, digo, no, no tengo por qué decir otra cosa, en un afán de estar muy cerca de todo el proceso que se desató o que se activó el jueves de la probable convocatoria y del inicio del proceso de elección del nuevo presidente o del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el tema último es el de las estancias infantiles. Él dice que no se atendió y que el Consejo de Derechos Humanos va a emitir un pronunciamiento sobre el particular. Y que él lo quiso hacer del conocimiento del Senado como un órgano que nombra y al que se le tiene que rendir informes. Entonces, lo vi en ese propósito y lo vi bien, con respeto pues. Y me parece que lo que coincidimos ambos fue garantizar la autonomía y la independencia en el órgano autónomo denominado Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que en eso coincidimos todos. La plena autonomía, la plena independencia para que pueda actuar con libertad. Entonces, es eso, más o menos. Muchas gracias. La última pregunta es el señor Chihuahua. Buenas tardes. ¿Ya estaba cerrada la convocatoria? ¿Cómo le van a hacer? ¿Se van a volver a abrir la convocatoria? ¿Se van a entrar en el siguiente año? ¿Qué proceso van a hacer con la convocatoria si no oficialmente estaba cerrada y él no estaba? Si está cerrada, ya no puede incluirse, salvo que la propia comisión pueda autorizar una ampliación de plazo que no es excepcional. Ha sucedido en otros casos y en otros temas de candidatos. Recientemente tuvimos uno, el de el proceso de la integración de la Junta y el Consejo, recuerdenlo ustedes, educativa, que ampliamos los plazos y luego se desechó y volvió a hacerse una convocatoria donde se admitieron más candidatos. Entonces, hay antecedentes, hay precedentes que no riñen con el propósito fundamental de seleccionar al mejor o a la mejor. Hay muchos mexicanos excepcionales. Es complicado para la comisión ahora seleccionar a uno o a una de ellas. Yo creo que, no quiero pronunciarme porque si no sé, me genero un problema con la comisión. ¿En el caso de la... ¿Habló con los comandadores? Ya hablé, ya hablé en la semana pasada con ellos en el siguiente sentido, decirles quizás no estén de acuerdo ustedes, pero lo vamos a sacar. En todo caso, respetaré el voto. Si logramos el acuerdo, me acompañarán, pero si no se logra el acuerdo, lo rechazarán. Y quizás no logre la mayoría calificada, pero tenemos la obligación de hacerlo. Porque ya tiene casi un año la revocación aquí con nosotros. No un año, ocho meses, nueve meses. Y queremos de una vez votarlo, sin que se garantice la votación. No, y en el caso de los que le dieron a Yosina Pan, quiere decir que la investigación no funcionó, que la revisión que vamos a hacer del sistema de justicia es, a ver cómo operan los jueces, el acuerdo con el voto, organizado, que benefician. Hablan en el listario del procurador y les dice que, en todo, daña que los hayan mirado. Estaban revisando los jueces, ya habían revisado las pruebas. Lo que yo opino, de manera personal como abogado, es que hay que agotar la instancia jurídica. Queda todavía la impugnación a la decisión emitida por el juez que los liberó. Vía apelación, vía recurso de inconformidad, para que el superior jerárquico, es decir, el tribunal colegiado, pueda pronunciarse respecto de la libertad obtenida por presuntos responsables por el caso de Ayotzinapa. Es lamentable, o sea, la gente no entiende tecnicismos, no entiende que porque se alegó tortura salgan libres, aunque la ley así lo determina, que es el debido proceso. Pero es inaudito que se libere a los presuntos responsables, y por eso es que la Fiscalía debe interponer el recurso contra esta decisión del juez. Pero también el Consejo de la Judicatura tiene que actuar y revisar la actuación de los jueces. No sólo en este caso, en otros muchos que han generado opiniones cuestionables en la sociedad. Muchas gracias, nos vemos mañana temprano. La sesión.